Información al instante, información de último minuto. Uno de los puntos que cabe resaltar es la desinformación, sobre todo en las redes sociales. Preste usted muchísima atención sólo a los datos oficiales. Se mencionaba hace algunos minutos en redes sociales, se estaba socializando, se estaba dando a conocer de casos de coronavirus en el Seguro Social. Esto es completamente falso y tenemos aquí el comunicado que da a conocer precisamente las autoridades del Seguro Social para que usted lo pueda tomar en cuenta. Se estaba hablando, se estaba mencionando de esto, así que recuerde las vías oficiales. Acá se desmiente el hospital de ginecobstetricia de zona 13, derivado a las estrictas medidas de vigilancia epidemiológica que se están implementando en las diversas unidades médicas para contener la enfermedad de COVID-19. Hace saber que el miércoles 18 de marzo se logró detectar un caso que aunque no llenaba los criterios de esta enfermedad, fue trasladado a la prueba del Ministerio de Salud y Asistencia Social, dando como resultado negativo por el COVID-19. Y esto hacemos referencia porque en redes sociales se estuvo mencionando esto, que en el ICS ya habían varios casos, no se mencionaba uno, se mencionaban varios. Recuerde usted la desinformación que se está dando. El Seguro Social continúa con cero casos confirmados. Oiga, presta atención. El Seguro Social cuenta con cero casos confirmados de esta enfermedad, por lo que se hace un llamado a la población para evitar rumores e informarse de manera responsable a través de las fuentes oficiales. Y por supuesto, aquí en Telediario es un medio responsable que lo que hacemos es brindarle la información. No permitimos que usted entre en pánico, solamente presentamos el panorama. Agradecemos la comprensión del personal y derechohabientes por permanecer en las instalaciones durante estas horas, apegándose al protocolo médico indispensable por ser mujeres embarazadas, un grupo de hecho muy vulnerable. Todo esto en resguardo de ellos, los afiliados y sus familias. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la mano del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como el ente rector, continuará con los controles de vigilancia epidemiológica a nivel nacional para contener la enfermedad. Puede ingresar a la sala virtual COVID-19 de nuestro sitio web en donde compartiremos la información oficial. Recuerde, los medios oficiales y juntos vamos a salir adelante. Este es el momento justo para que no se deje entrar en pánico, en miedo por falsas publicaciones. Recuerde, los medios oficiales y Telediario le brinda toda esta información. Es el momento de estar en casa, estar en calma, de seguir las medidas de seguridad y, por supuesto, de cuidar a nuestra familia. ¡Gracias!